Compañeros, nosotros hemos tenido la oportunidad de reunirnos dos veces con el Ministerio para tratar estos temas, el objetivo 3, donde nos hemos puesto la tarea en lo que hace falta de este semestre, poder tener un diagnóstico real primero que todo, porque es que ayer había una discusión muy amplia y es que nos toca a nosotros hoy de las federaciones que tenemos, solamente hay 7 federaciones que tienen comisiones registradas en el Ministerio por eso hemos hecho un documento que se lo vamos a entregar a cada uno de los presidentes de federaciones para que nos permitan desarrollar ese trabajo ese trabajo tiene que ser en conjunto para poder a diciembre 31 de este año poder tener un diagnóstico real de qué federaciones tienen primero en sus estatutos y para su posterior reconocimiento de comisiones empresariales ayer había una gran discusión sobre el COMPAD y nosotros tenemos las herramientas que nos dan el COMPES para desarrollar esa actividad queremos en este año, vamos a hacer encuentros por regiones que nos permitan a nosotros entrelazar con las empresas que hay en cada uno de los departamentos por federaciones y poder seguir avanzando en lo que el COMPES nos permite con su apoyo económico queremos también en ese diagnóstico sobre todo porque el COMPES nos va a dar las herramientas nos va a dar las herramientas para desarrollarnos como empresa hoy nuestra preocupación es que las federaciones señor presidente y vicepresidente no tienen en su mayoría las comisiones empresariales esa es la tarea, comisión empresarial de la confederación poder desarrollar nuestras funciones como tal vamos a arrancar con un encuentro en el segundo domingo del mes de septiembre en la región Caribe donde van a estar todas las federaciones de la región Caribe y vamos a entrar en este año para seguir avanzando nos vamos a reunir nuevamente con el ministerio porque vamos a hacer unas actividades que están aquí con unas actividades que están aquí que le pasamos a la secretaría realizar cinco encuentros empresariales por regiones realizar varios videoconferencias bajo la plataforma de la policía sobre el tema de comisiones empresariales su forma de constitución y el proceso la primera será el 25 de septiembre es la primera videoconferencia y para eso realizaremos una reunión preparatoria el 12 de septiembre de este año con la participación del Banco Agrario ¿por qué? porque el mismo COPE nos dice qué entidades van a trabajar con nosotros el Banco Agrario, la Unidad Solidaria el SENA, la ESAT y todo eso se ha diseñado un instrumento que permita obtener la información sobre las comisiones empresariales existentes en los organismos comunales que algunos compañeros se lo hemos dado los presidentes de federaciones vamos a entregarles ese documento para que nos lo hagan llegar creemos que para el desarrollo del objetivo 3.8 y 3.9 que estamos avanzando se necesita que nos brinden la información sobre las empresas culturales de acción comunal también le estamos recordando que hay un canal de YouTube donde estaremos documentando las experiencias de empresas comunales que se llama Comisión Empresarial Nacional le pedimos el favor que nos nos mantengan informados sobre ese tema también vamos a hacer presencia en cada uno de los eventos foros, seminarios, congresos donde nosotros vamos a tratar los temas de emprendimiento y comisión empresarial si nosotros yo quisiera tomarme un segundo porque es que lo del PAD que fue bastante discutido ayer nosotros hoy creemos que tenemos un reto muy importante es de esas iniciativas convertirlas posteriormente en empresas hoy son iniciativas no son empresas iniciativas y recuerdo que el COMPES anterior que no recuerdo era el número 36 36 36 nosotros lo vimos pasar lo vimos pasar por las nubes no no se nos enteró de nada solamente por ahí lo vimos pasar hoy que tenemos este COMPES donde se nos ha permitido hacer la discusión le hemos puesto todas las calanqueras porque simplemente para para esos temas nos están diciendo cumplen unos requisitos y no hemos sido capaces de tener esos requisitos yo creo que debemos colocarnos la mano en el pecho y decir vamos a tratar de que eso se dé porque esas iniciativas nos van a permitir fortalecimiento no es otra cosa entonces compañero lo invitamos a que tengamos flexibilidad que nos permitamos porque es que el COMPES si lo vemos es siempre es educación capacitación innovación nos está que nos decían no sabemos manejar el computador entonces hoy el COMPES nos está permitiendo eso no sabemos manejar un libro de tesorería que es de ingresos si es una contabilidad simple que lo dan en escena en el primer semestre entonces compañero yo creo que esa discusión que dimos ayer plan la hicimos y podamos nosotros aprovechar el punto tres para que esos temas nos permitan a nosotros el próximo año y esta parte que hace falta entrar y que los recursos lleguen a nuestra organización nosotros le voy a comentar algo en el departamento del Atlántico en el departamento del Atlántico la secretaría a través de la subsecretaría nos acompañó a todos los municipios sobre este tema que los compañeros no tenían la personalidad jurídica se nombró un un trabajador del ministerio para que atendiera eso toda la documentación la teníamos a la mano lo único que en algún momento era que tuviésemos la plata para la fotocopia para sacar eso y eso no tener la plata de la fotocopia era un obstáculo para alguno dijo el secretario yo le coloco la plata de la fotocopia después el segundo obstáculo no tenemos para para la apertura de cuenta vengan mis hijos que yo le presto la plata para la apertura de cuenta todo eso se dio ayer lo que se dijo es que no se repitieron lo de ayer claro compañero adelante bueno listo bueno compañero me asumo a la reglamentación le agradezco señor tesorero pero bueno la verdad que lo quería decir no lo pude decir ayer pero hoy lo quería decir gracias pero les les comento comisiones empresariales en la federación tarea de este semestre muchas gracias el tío bonito muy buenos días a todos y todas la verdad es que le agradezco a este equipo que hoy estamos en la comisión empresarial porque hemos puesto la paliseta con la organización y quiero decirle que además de de todo lo que han dicho los compañeros recordarles que en todos estos eventos que están programados de la organización empresarial también los vamos a invitar para compartir todas las experiencias exitosas de empresarial que es muy importante lo otro agradecerle a todas las federaciones a todos los que estamos aquí llenar este documento porque nos sirve para el diagnóstico que estamos necesitando para poder trabajar y salir adelante en lo empresarial para todos yo creo que para darle a todos los compañeros yo creo que se ha dicho todo y trabajar porque sin esto no vamos a tener un diagnóstico claro para sacar el emprendimiento como una nación adelante que es lo que todos queremos para el autosoperimiento muchas gracias gracias las personas que no han reclamado no tienen el instrumento pues Sergio sigamos por favor sigamos solicitar solicitar perdón solicitar al banco agrario capacitación a las organizaciones de acción comunal en educación económica y financiera para facilitar el acceso a los recursos de financiación para la evolución de los proyectos el banco agrario de colombia a partir del primer semestre del 2019 realizará reuniones de información y sensibilización con los líderes municipales de la organización de acción comunal en los municipios en los que hace presencia especialmente con vueltas móviles con jornadas financieras portafolio de productos y servicios con el objetivo de facilitar la atención de las de apertura de cuentas trámites de crédito oferta de seguros y fomento a la hora de igual manera de igual forma el banco agrario de colombia llevará a cabo jornadas de educación económica y financiera a la población miembro o inicial de la junta de acción comunal y veredas de los municipios con la finalidad de mejorar las competencias y decisiones financieras de inversión del hogar y las actividades productivas se espera capacitar anualmente a ciento veinte organizaciones de acción comunal para un total de cuatrocientas ochenta durante el periodo dos mil veinte dos mil veinte con esto el presidente explica esto miren ustedes saben que nosotros el treinta de noviembre cuando la presencia del presidente firmamos un convenio con el banco de agrario es un convenio que muy poco se ha utilizado en regiones allí en los regiones reuníamos con un funcionario del ministerio del banco que nos decía eso por ejemplo ahora cuando el banco se lograron abrir en todo el país dos mil cuentas de ahorro la mayor parte de esas fueron en el suboccidente tenemos muchos problemas en la costa atlántica y en otra parte del país los del banco nos plantearon que les dijéramos donde hay dificultades para la apertura de las cuentas para ellos darles instrucciones a esos servidores públicos sobre los cambios que hay que hacer por otro lado es bueno que entiendan que el portafolio del banco agrario no solamente está para hacer abrir cuentas también le va a haber crédito a a comunales o a la empresa comunales siempre en cuanto estén legalizadas y además de eso el banco agrario también está haciendo capacitaciones cuando ustedes vayan a hacer su asamblea comuniquen al banco agrario para que participe de ella e inclusive ellos están apoyando con refrigerios y están apoyando con apoyos logísticos porque está dentro del convenio cada vez que ustedes vayan a hacer las ampliadoras que vayan para que socialicen su portafolio gracias y luego ellos les pueden aportar porque les vayan de la mente cuando se hace la actividad se les invita y ellos dan los refrigerios y en algunas ocasiones hasta el muerto ellos sí los invitarían a que hagan uso de ese convenio que es por cuatro años para que nosotros damos una relación con el banco agrario que es lo único banco de esta tarde que tenemos dos comentarios adicionales compañeros uno en vez de darle la plática pues a los grandes banjeros de este país pues hombre tenemos un banco del estado que mal que bien esas utilidades se revierten en desarrollo del país lo otro es que realmente con el banco agrario podemos tener un muy buen aliado para el tema del desarrollo empresarial las empresas ya constituidas vuelvo y repito que las estamos identificando ellos nos proponen hacer realmente un portafolio ajustado a las necesidades de cada empresa es decir pues coloco a ECAS porque es la empresa que conozco si ECAS necesita un crédito para desarrollar un marketing busca una campaña de publicidad pues hombre el banco agrario puede hacer un producto ajustado a esa medida o a esa necesidad ¿cierto? es nuestro realmente aliado estatal para el tema de financiamiento los otros bancos es posible que obviamente a quien no le va a interesar que hagan 65 mil cuentas en su banco pues por supuesto que todos los bancos van a tener esa necesidad de que la apertura de las cuentas y de ofrecer pero realmente a quien van esas utilidades en la pregunta lo otro con el banco agrario es que tiene más de cuatro mil oficinas en el país por supuesto a esas oficinas en muchas ocasiones no ha llegado la información por favor toda la dificultad todo comentario toda la situación que se presente con el funcionario del banco agrario por favor háganosla llegar ¿si? si que en la oficina del municipio de no sé Tumaco Bolivia el banco agrario no funcionó puso este problema tú inmediatamente reporten porque nosotros tenemos esa orientación por parte del presidente o al presidente mejor para directamente solucionar eso controlar cuatro más de cuatro mil oficinas y que todas las oficinas del banco tengan la información precisa y conozcan el convenio todavía es muy prematuro dado que se firmó el año pasado en el congreso de Girardot entonces estamos en el proceso de socialización con el banco agrario y tenemos toda la disponibilidad para eso siguiente entre